El programa se llama Creciendo Feliz, lo hablamos con nuestro intendente, con la señora Adriana Maderna, lo hablamos con nuestros coordinadores para llevarlo adelante y bueno, lo fuimos presentando y lo empezamos a trabajar en Trelew y hoy estamos trabajando en playones con Tu Barrio, Tu Playón, Tu Deporte. Eso consiste en que los chicos van a empezar a asistir a los playones y nosotros después vamos a ir con el área de salud y educación a ver más o menos lo que es la talla, la obesidad, el peso, la situación que están pasando cada uno de los chicos, la nutrición de los mismos chicos. Y la parte de lo que es educación vamos a evaluar, tuvimos un año difícil con la parte educativa, sabemos muchos papás que no han tenido la posibilidad de acceder a lo que es internet, hoy por hoy vamos a ver si lo podemos ayudar nosotros por medio del programa Classroom, bajarle lo que es los cuadernillos y asistirlos a ellos en la situación que podamos justamente con medio educativo. Nosotros el deporte en realidad lo fuimos trabajando con un equipo que puso el coordinador de deporte Juan Naigual, que son en los playones, van a estar justamente en el playón Moreira, Santa Catalina, Don Bosco y Barrio Chepare. Van a haber dos profes justamente abocados a eso, más un equipo que vamos a tener nosotros trabajando con ellos que lo que van a acompañar a estos profesionales. Ese deporte va a implicar justamente después poder trabajar justamente con la salud y la educación. Los chicos se acercan directamente, si acompañados por un mayor mejor, si nos acercan directamente nosotros tenemos una planilla donde lo vamos a ir asentando a cada uno para que ellos sepan que van a estar justamente con esa actividad todos los martes y jueves, van a tener dos horas y media más o menos de actividad y ahí nosotros vamos a poder asegurarlo inclusive para que ellos puedan cumplir hoy con la actividad y mañana con la parte que vamos a trabajar con salud y con educación.